Para empezar quería preguntarte si hay algún artista con el que todavía no has tocado y te gustaría colaborar alguna vez. Pues sí, bueno, me hubiera encantado alguna vez colaborar con Gary Moore, pero eso ya no es posible. Gary Moore es mi guitarrista referencia de siempre. Creo que cualquier guitarrista que se precie debería escuchar la discografía y conocer la discografía de Gary Moore, tanto en su época del principio, que era un poco más rock progresivo, luego con el heavy metal y luego con el blues. No creo que haya un disco malo de Gary Moore. Y bueno, con Beth Hart es una de las artistas actuales que me gustaría colaborar también. Su directo Life at Paradiso me parece un DVD de los mejores que he visto últimamente y es una artista que yo creo que es la Janis Joplin de nuestro siglo y pues una de las artistas que sí que me queda pendiente en una colaboración. Perfecto. Yo siempre te he considerado el Gary Moore español. O sea que ahora, al decirme esto, que es una de tus mayores influencias, ya se me confirma un poco esto, ¿no? Que ya se te nota en tu forma de tocar, en tu forma de acercarte al blues, tanto al blues como al heavy, ¿sabes? Cambiando de registro, sin miedo al qué dirán, ¿sabes? Eso está muy bien por tu parte. Y siempre, pues eso, yo te he considerado como el Gary Moore español. Pues muchas gracias. Eso es un halago muy grande. Yo creo que Gary Moore era un músico irrepetible y, bueno, todo lo que ha hecho, pues ya ha quedado por siempre en los libros de la historia de la música. Bueno, todos tenemos influencias. Él mismo decía que él cuando empezaba era un clon y una copia de Clapton. Y evidentemente mi manera de tocar, tengo muchas influencias de lo que es la manera de tocar de Gary Moore, pero bueno, al fin y al cabo es que luego ya lo importante es que a pesar de tus influencias consigas sonar un poco a ti mismo, ¿no? Y yo creo que también mi guitarra pues tiene eso, ¿no? A pesar de tener influencias también suena un poco a lo que es mi propio sonido. Ajá, perfecto. Y luego te quería preguntar, ¿qué te ha llevado, ¿vale?, a crear este documental? Pues bueno, yo ya saqué ya un disco, o sea, un documental en 2014, se llamaba No Looking Back, en el que repasaba todas mis trayectorias desde los comienzos, desde, pues bueno, cómo comencé a tocar la guitarra a los ocho años, mi paso por el Berklee College en Boston, mis experiencias con Mago de Oz y con Jeff Scott Soto, bueno, contaba todo eso, ¿no? Este es el resumen un poco del 2014 hasta ahora. El mismo productor, un amigo y productor, Alberto Toledano, me dijo, oye, vas a hacer el 20 aniversario de tu carrera, pero en seis años, desde que pasó el último documental, has hecho muchísimas cosas, has tocado con Dee Snider de Twisted Sister, has girado con Jolene Turner de Deep Purple y Rainbow, has sacado tres discos de blues, un dúbete en directo, has estado con Avalanche, tienes muchísimo que contar, dice, así que vamos a hacer un documental que cuente estos seis años y por eso ha sido el, hemos acabado haciendo este 20 años no son nada como conmemoración del 20 aniversario de mi carrera. Vale, vale. ¿Te ha llevado mucho trabajo la creación del documental? Pues ha sido un año de trabajo, un año de trabajo desde que decides, dices, bueno, voy a dar forma a un documental, ¿cómo lo enfoco? ¿Qué invitados va a haber? ¿Qué quiero contar? ¿Qué imágenes tengo? Y todo eso, hasta que va dando forma, pues pasa muchísimo tiempo. Luego, pues lo mezclamos el equipo de producción, yo también estuve ahí en esas mezclas, el sonido lo mezclé yo en mi propio estudio de grabación, los subtítulos al inglés también los traduje yo, con lo cual, bueno, yo me he comido muchas partes de ese tipo y mi hermano Alberto Toledano, pues hizo, él fue como el productor audiovisual del documental, ¿no? Hay una anécdota del teclista de Avalanche, de Manuel Ramil, que te presentaste en la puerta de su habitación con una bandeja de cervezas o algo así, y quería, pues, hablarte un poco de esta faceta, ¿no? Que pareces muy formalito, ¿no? En el escenario y, bueno, y muy profesional, pero luego tienes esta faceta de bebedor y que, bueno, ya muchos lo dicen, ¿no? ¿Y tú cómo lo ves esta parte tuya, esta faceta? Bueno, mira, digamos que unos tienen la fama y otros cargan la lana, eso queda así, o sea, que a veces son los demás los que te obligan a ti a beber, ¿eh? Que no es lo que parece, lo que pasa es que ellos no tienen un documental para contarlo y me ha tocado a mí un poco esa historia, pero, no, bueno, ahora hablando en serio, a mí me gusta disfrutar, pues, de todo, ¿no? Y me gusta, como dices, soy muy profesional en el trabajo, me tomo muy en serio salir al escenario, dar el 200%, grabar discos, yo con el trabajo, después de todo el esfuerzo que llevo haciendo, imagínate, desde hace 30 años que llevo tocando la guitarra y 20 como profesional, pues eso no me lo va a quitar nadie, el tomarme muy en serio mi trabajo, pero también si después de un concierto estoy contento con ese trabajo, ¿por qué no podemos celebrarlo tomando unas cervezas y riéndonos un rato, ¿no? Es mi forma de, el rock and roll te ofrece unas cosas y te ofrece otras y yo creo que también hay que pasarlo bien, ¿no? Ajá, sí, bueno, y el rock and roll más que nada incita a eso, ¿no? Bueno, las grandes fiestas de Molly Crew, bueno, ya desde hace muchos años, ¿no? El rock and roll, el lema ese de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Tampoco ya incita a eso. Sí, bueno, ya es un poco un tópico casi esa frase, pero desde luego que sí, yo he disfrutado las giras, me lo he pasado muy bien y bueno, por eso hay anécdotas que cuenta, por ejemplo, Manu Ramil, como esa que cuenta en el documental, que le desperté a las tantas para tomar unas cervezas, pero él también me lo ha hecho a mí, o sea que es algo recíbroco. Vale, vale, sí, sí. Luego también aparece Kuchi en el documental que habla de ti como el último Guitar Hero. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Qué te parece? Bueno, no sé por qué, eso se lo tenías que preguntar a él, que fue el que lo dijo, pero yo sí que creo que, a ver, somos una generación que sentimos el rock de una manera que, digamos, la del año 82, un poco del 80 para arriba, esa generación, pues bueno, somos la última que entendió el rock de una manera que a lo mejor ya no se va a entender en otras generaciones, ¿no? Me refiero a, yo pude disfrutar lo que eran que compañías discográficas te apoyaran y te grabaran un disco en un estudio, estar en estudios de grabación súper grandes de dos o tres meses de grabación, giras de hacer firmas de discos, solo girando para hacer firmas de discos cuando había un montón de gente esperando en las firmas de discos, eso ya no existe, ¿no? No existe y digamos que mi generación fue la que se adaptó un poco de cómo era antiguamente el mundo de la música a la era pre-internet, a la era post-internet, ¿no? Y yo creo que se refería un poco a lo mejor a eso, ¿no? Que somos un poco la última especie de que pude vivir el rock and roll como se entendía antes y adaptarnos a esta nueva situación, ¿no? Ajá, vale, vale. ¿Qué te aporta tocar en un crucero respecto a un festival como pueda ser el, yo que sé, el Rockfest Barcelona, por decirte, ¿vale? En un recinto de tierra, en cambio en alta mar supongo que debe ser una cosa totalmente diferente. Sí, es una experiencia muy distinta, para empezar es un barco que es como un rascacielos tumbado en el agua, ¿no? De lo grande que es, tienes siete escenarios más o menos en el barco y muchísimos conciertos desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche y luego la fiesta sigue en karaoke donde puedes ver a un montón de músicos con fans, esa es una de las principales diferencias, que tú en un Rockfest pues tienes la parte de artistas donde solo acceden los artistas el equipo de trabajo y periodistas y la gente que tiene base de backstage y luego está la gente. En el barco, ¿no? En el barco la gente está mezclada, ¿no? Bueno, también claro que hay el backstage para las actuaciones y tal, pero ahí la gente, los fans, se mezclan con los artistas, ¿no? Porque es como una celebración de unas 2.000 personas, porque en el barco no cabe más gente de 2.000 y 3.000 personas y ahí ves a la gente pues tomándose una cerveza con gente de grupos, con fans que están ahí, con familias enteras que van con sus hijos y de repente están tomándose un mojito con alguien de tal grupo, ¿no? Y es un ambiente casi muy familiar, es un ambiente mucho más calmado con un festival tan grande como has dicho, como el Rockfest o como cosas así Luego hay un montón de interacciones de público con fans, por ejemplo, hay partidos de baloncesto que unos compañeros que vinieron conmigo jugaron con los miembros de Xtreme y de Whitesnake Ah, vale Hay una cosa que se llamaba Cooking with Rockstars, cocinando con estrellas de rock Y estaban ahí gente de Yesterday and Today, de Vixen, con fans cocinando y tal Y hay muchas cosas que sí que no se ven en otros festivales Ajá, también hablas en el doku de Avalanche, sale Terrana, también Rionda creo que sale Y te quería preguntar si te sigues viendo mucho tiempo en Avalanche de aquí en adelante Bueno, tenemos que hablar ahora cuál es el futuro de Avalanche porque evidentemente teníamos una gira en Latinoamérica Ajá Pero con todo lo del virus se ha pospuesto, no sabemos si íbamos a sacar un nuevo disco, si íbamos a continuar toda esta gira que se ha quedado a medias por culpa de lo que ha pasado y la continuamos el año que viene Entonces, por supuesto, yo estoy encantado con mis compañeros de Avalanche, pero hay que ver cómo se retoma el futuro Si se continúa con el secreto por todos los conceptos que nos han podido hacer o ya, pues mira, este año está perdido y volvemos en un futuro con un nuevo trabajo No sabemos qué va a pasar, todo esto evidentemente ha cambiado un montón de situaciones en muchas cosas y tenemos que ver también cómo salimos de esta todos y replantear el nuevo futuro que venga Ahora que has sacado este tema, ¿cómo has aprovechado estos días de confinamiento? Pues la suerte que tengo es eso, que tengo aquí el estudio de grabación, entonces he aprovechado mucho para trabajar en el próximo disco que voy a sacar en noviembre Porque el documental que hemos sacado ahora, hay que recordar una cosa, este documental iba a salir en noviembre como complemento al CD en español Un CD de vuelta al rock por el 20 aniversario de Hard Rock y Rock en castellano y como complemento era este DVD Va a salir así de todas formas, pero se me ocurrió tener un, pues como un, hablé con la compañía y dije yo creo que es una buena idea regalar esto a los fans Llevamos dos meses de confinamiento y a la gente que quiera ver una hora de rock and roll y disfrutar, pues hemos tenido la idea de regalárselo durante un par de semanas o tres gratis en internet para que puedan disfrutarlo desde su casa Pero aún así esto va a salir en noviembre Vale, o sea que vendrá el disco digamos acompañado de otro disco de un DVD en este caso, los fans lo podrán tener en formato DVD Eso es, a quien le haya gustado y quiera comprarlo, este documental va a salir a la venta como estaba previsto que era en noviembre junto con el disco de rock and castellano Vale, y nos puedes adelantar algo sobre el disco de rock and castellano, si se va a asemejar a los primeros de tu carrera o por donde irán los tiros del nuevo disco Va a ser algo distinto, va a ser un disco de rock bastante potente, con letras potentes y va a haber algunos colaboradores importantes también, no te puedo decir mucho más El disco está bastante avanzado porque como me has preguntado que he hecho en el confinamiento, pues he aprovechado para trabajar en esto Y sí que te puedo decir que uno de los miembros de Héroes del Silencio va a estar como invitado en el disco Ostras, que chulo, claro, supongo que no lo quieres revelar, no sé si es bajista, batería o... Todavía no puedo revelar nada Vale, vale, ostras, que chulo, que chulo No sé si son los dos primeros discos que cantan otros cantantes y no sé si a partir del tercero ya cantas tú No sé si es bien bien así, pero bueno, ¿qué te llevó a tomar tú las riendas, vale, del micrófono? A ver, esto fue una decisión dura al principio porque, claro, una cosa es cantar en tu casa Que te oyes bien y repites las cosas y otra cosa es sin experiencia A mí ya cuando... sí, lo has dicho bien, fue el tercer disco en el que empecé a cantar por mi cuenta Pero una cosa es grabarte y tal y otra cosa es hacer un concerto de una hora y media sin experiencia, sin controlar el escenario Y yo empecé de cero, a mí la gente ya me conocía por mi estancia en Mago de Oz en aquella época Pero yo veo vídeos de aquella época y veo que estoy desafinando y tal porque en realidad estaba aprendiendo de cero Era un instrumento nuevo, pero bueno, le eché pelotas y me ha llevado muchos años controlar la voz Pero ahora mismo pues estoy totalmente a gusto cantando en directo, ya sé dónde llego, dónde no, me ha llevado muchos años Esto le pasó, por ejemplo, a John Mayer, él dijo que también le pasó un poco lo mismo Dice, yo compongo mis temas, pero ahora quién los canta, ¿no? Y dice que decidió cantar él, pero que pasaron por lo menos 10 años hasta que dijo, oye, pues ahora sí que es cuando sé controlar mi voz, ¿no? Y me ha llevado mucho tiempo entender este instrumento, no es tan fácil como parece en un primer momento Y básicamente porque me di cuenta que si yo iba a ser el compositor de las canciones Creo que nadie como yo va a saber poner el sentimiento que tengo en la cabeza a la hora de ejecutarlas, ¿no? Y yo creo que eso va a compensar, a lo mejor no ser Freddie Mercury, por así decirlo Pero decir, oye, mi voz está transmitiendo lo que yo tengo en la cabeza y eso es más importante De hecho me leí hace poco un libro de Bruce Springsteen en el que decía que ya puedes tener en estos programas de televisión que se ven Hay muchas cantantes que suenan igual que María Carey o Tina Turner Hay muchos cantantes que suenan como Freddie Mercury Pero al fin y al cabo no se trata de eso, se trata de contar tus historias, de hacer tus canciones Y si sabes poner sentimiento a la voz, eso es lo que va a llegar a la gente Y por eso decidí, pues, dedicarme a cantar Claro, claro, sí, sí Yo siempre lo digo, está muy bien que haya buenos intérpretes Pero si no hay buenos compositores, nos quedamos sin nada, ¿sabes? Mucha gente que critica, yo que sé, a Mago de Oz o grupos así Al batería, por ejemplo, al Chus, que es un patata, no sé qué Pero bueno, mira los temas que componen, ¿sabes? O sea, hay que saber encontrar el punto medio Si no hay buenas composiciones, por muy Freddie Mercury que seas, no vas a llegar a ningún sitio Eso es, tienes que tener un mensaje Y de hecho, yo creo que esto se consigue saliendo a la carretera Pasándolo mal, pasando muchos años, porque lo decía, no sé quién dijo esto Ah, sí, Van Halen dijo lo de tener whisky en los dedos Y a esto se refería que ve a algunos guitarristas que tienen ese whisky en los dedos Queriendo decir que se nota la cantidad de garitos y de horas de ensayo Y de rock and roll que llevan a sus espaldas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que dio diferencia a un guitarrista de dormitorio, ¿no? Que puede tocar muy bien Pero a lo mejor pues no transmite eso Que el que tiene esa experiencia de haberse ido a la carretera, furgoneta, carretera y manta Y al final de alguna manera yo creo que lo que vives se transmite a tu manera de tocar Y eso se nota Eso es, hablando de documentales, no sé si lo habrás visto Bumburi tiene un documental de una gira americana que hizo Que se llama El camino más largo Lo he visto, lo he visto Es brutal, ese docu es una pasada, tío Eso es, ahí de hecho Enrique Bumburi vuelve un poco a la carretera Y a comerse el rock and roll de los comienzos Y él mismo lo comenta en ese documental Dice, yo he venido aquí a arriesgar Y a recordar de dónde vengo Y a empezar de cero, ¿no? Sí, sí, sí Cuando un grupo adquiere cierto reconocimiento o cierta fama Y ya tiene unos ingresos Pues no deja de ser una empresa, ¿vale? Yo lo veo así, por lo menos Entonces, como tú eres músico profesional Quería preguntarte, ¿cómo cotiza un músico? Hay sindicatos de músicos Supongo que no cobráis paros ¿Sabes por dónde va la historia? Nosotros somos autónomos Yo, vamos, llevo Desde que empecé el mundo profesional de la música Pues eso, pagando gestorías Pagando autónomos Y pagando todo lo que Cualquier persona que puede ser un camarero O cualquier técnico de sonido O cualquier freelance, por así decirlo Pues para eso están autónomos Y evidentemente, sí La música necesita muchos más sindicatos Para mejorar nuestros derechos Porque hay muchas irregularidades Hay muchas cosas que luego no están De forma, digamos, legal en muchos puntos Hay muchos vacíos ahí que hay que rellenar Vale, vale Sí, porque mucha gente se queja de eso Que quizá hace falta una organización Detrás de todo el colectivo de músicos, ¿no? Y más ahora con lo de la pandemia Mucha gente se queja de eso mismo Que hace falta sindicatos Organización en ese sentido Eso es Bueno, como has dicho Un grupo cuando es profesional Es una empresa Pero por varias razones Tú no puedes Imagínate Yo qué sé Iron Maiden o Judas Priest Llevan A técnicos de sonido A montadores de escenario A conductores de furgoneta Toda esa gente Necesita alimentar a sus familias Entonces No puedes tomarte esto en broma No puedes decir Bueno, si hoy me apetece cancelar un concierto Lo cancelas Y qué haces con todos los fans Que a lo mejor Les ha costado Meses ahorrar para verte Yo creo que Tienes que ser profesional Que seas una empresa No significa que no hagas las cosas de corazón Ni que no estés en esto por amor a la música Eso es otro tema Claro, sí, sí Que no quiere decir que se pierda Porque yo te digo Yo cuando salgo a un escenario Voy a darlo todo Toco con quien toque Toco para 100 personas con mi proyecto de blues O toque para 20.000 con Avalanche En el Leyendas del Rock En un concierto O en un festival Eso es así O sea, yo estoy en esto Por amor a la música Y mi intención de siempre Ha sido la música No ha sido otro motivo Evidentemente El dinero como para ti Como para todo el mundo Es importante para cubrir Nuestras necesidades vitales Claro Pero yo me considero afortunado Y rico Entre comillas De haber De haber llevado De llevar viviendo de la música 20 años Tocar por todo el mundo Rock and roll La música que he querido Y no me puedo sentir más afortunado Claro, claro Perfecto, Jorge Vale, pues agradecerte Tu tiempo, tío Y felicitarte Por el doku Por tu carrera A ver si vienes por aquí por Barna Seguro que iremos pronto Cuando A ver si Solucionamos primero Todo lo que hay que solucionar ahora Que son muchas cosas Y que todo vuelva a la normalidad Para en el 2021 Pues estar Ya Disfrutando un poco de las giras Y de ver a la gente Genial, tío Y a ver Esperando también este nuevo disco A ver qué tal Y ahí estaremos Pues muchas gracias, Iván Perfecto, Jorge Un placer Un saludo a toda la gente de Metal Cry Y recordarles que tienen Durante unos días más El documental disponible En mi página web Y en Youtube Si ponen Jorge Salán 20 años no son nada Ahí lo pueden ver al completo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video